Hola, buenas. Yo lo que voy a hablaros es de la tecnología SLM, o como se le llama ahora, Laser Powder Vent Fusion. Y lo que voy a hablaros es sobre cómo podemos asegurar la calidad de las piezas mediante soluciones digitales. Voy a comentaros muy brevemente unas estrategias, una breve introducción, y luego me voy a centrar en dos posibles estrategias. Una, la modelización del proceso para prevenir defectos, y otra, la monitorización online para detectar defectos. Y os presentaré una serie de casos de uso en cada una de las estrategias para fabricación por SLM. Bueno, la introducción, pues simplemente comentaros, como ya todos sabéis, porque si estáis aquí es porque sabéis cosas de fabricación aditiva, es que tiene una serie de ventajas, muchísimas, y en principal, una de las principales es la flexibilidad del diseño, lo cual nos permite hacer un montón de cosas fantásticas. Pero si queremos que esta serie de procesos sean realmente industrializables, que los podamos implementar en las empresas, lo que tenemos es que controlar la calidad de las piezas que fabricamos, con lo que necesitamos una estrategia para el control de la calidad. Por eso, empezamos ya con la primera estrategia que os quiero comentar, que es la modelización del proceso. En la fabricación por SLM, los gradientes térmicos que se generan, al igual que también en otros procesos, pero en especial en este, son muy, muy altos, lo cual nos lleva a que se generen unas tensiones residuales y una serie de distorsiones. Aquí podéis ver que a causa de estas distorsiones, los soportes se han roto de la pieza y evidentemente, estas distorsiones nos generan una serie de defectos en la pieza que hace que estemos fuera de tolerancia si esa pieza no sea adecuada. ¿Qué podemos hacer? Opción A, prueba y error, hasta que consigamos la pieza adecuada sin distorsiones. Invertimos muchísimo tiempo, muchísimo dinero, no es nada rentable. Opción B, métodos predictivos, mediante optimización. Y es de lo que os voy a hablar. Vamos a usar métodos numéricos para predecir estas distorsiones. Nosotros en Lortec, ¿en qué nos centramos? Nos centramos en estrategias de simulación mediante elementos finitos para predecir estas distorsiones que se van a producir en la fabricación aditiva. Son modelos simplificados y nos basamos en lo que denominamos Inherent Strain Approach, pero lo importante es que son simplificados. ¿Esto qué significa? Que son muy rápidos, muy ágiles. Podemos hacer muchas simulaciones en un tiempo muy, muy corto. Por tanto, la eficiencia computacional es muy alta. Podemos hacer en unas cuantas horas un montón de simulaciones. Y ahora os voy a poner un par de casos en relación a cómo nos sirve realmente esta modelización del proceso. El primer caso de uso es para determinar las distorsiones out of plane de esta pieza aeronáutica. Es un P-clip. Y en la figura de la izquierda podéis ver la simulación del diseño original tal y como se iba a producir. Y veis un montón de zonas rojas que son las zonas donde se van a generar las distorsiones y por tanto esos defectos en la pieza cuando los fabriquemos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a aplicar esta serie de simulaciones y lo que vamos a hacer es cambiar toda la estrategia de soportajes. Vamos a fabricar la pieza de una forma diferente para eliminar en su mayoría esas zonas rojas, esas zonas de peligro de distorsiones y generemos una pieza adecuada y sin defectos. Y estas son las piezas que fabricamos. Obviamente fabricamos la primera tanda con el diseño original, veis que hay una combadura, no se ve igual muy bien en la foto porque en la pieza real se ve un montón, es una marca que aparece ahí, lo cual nos está diciendo que hay un defecto muy potente. Pero, sin embargo, al aplicar la optimización, la simulación para la modelización, se acabaron los defectos. Ya no veis combadura, no veis marca, hemos conseguido una pieza sin defectos. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos hecho? Ok, hemos usado la modelización mediante simulación por elementos finitos para poder fabricar piezas sin defectos, para fabricar las piezas. Y ahora en este ejemplo, que es el segundo caso de uso, vamos a usar estas mismas metodologías para diseñar correctamente. Tenemos un actuador aeronáutico, esa pieza en la que Airbus nos pasó el diseño original y lo que hicimos es simularlo para ver si podíamos fabricar mediante SLM sin distorsiones y correctamente. Y esto es lo que vemos de la simulación. Como podéis ver, en las zonas superiores, en las dos esquinas, tenemos unas distorsiones brutales que hacen que la pieza sea un caos. Está completamente fuera de tolerancias y esta pieza sería no útil en las aplicaciones aeronáuticas. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues vamos a hacer la simulación para mejorar este diseño. Modificamos los espesores de pared, hicimos la simulación. Y vimos que, bueno, pues algo habíamos mejorado este diseño, pero todavía, ya podéis ver ahí, que las distorsiones todavía están presentes. No es una pieza apta para, en este caso, Airbus. Con lo cual, volvimos a hacer otra iteración. Como os he dicho, son modelos simplificados, son muy rápidos. Entonces, volvimos a hacer las simulaciones, no cambiando solamente el espesor de la pieza, sino introduciendo también un rigidificador. Y entonces, obtuvimos que la pieza era perfecta. Aquí podéis ver, todavía no ha terminado, pero ahora veréis que no tenemos zonas rojas, no hay distorsiones y la pieza sale sin defectos. Y no tengo las fotos de las piezas reales porque fabricamos todas las piezas, ¿vale? Hicimos la fabricación para ver si realmente había match entre lo que las simulaciones nos decían y lo que la fabricación se conseguía. Y os puedo asegurar que el match era total. O sea, lo que habéis visto aquí en las simulaciones era lo que realmente obteníamos en las piezas fabricadas. Entonces, en este segundo ejemplo, ¿qué hemos visto? Hemos visto que las simulaciones nos ayudan a diseñar correctamente las piezas. Antes era para fabricar correctamente, ahora es para diseñar correctamente. Y ahora me voy a ir a la segunda estrategia que os comentaba al principio, que es la monitorización online. En Lortec lo que hacemos es utilizar el Melpool Monitoring. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es tener una serie de sensores, múltiples sensores, que lo que hacen es monitorizar las emisiones que produce el flujo, el flujo enfundido, a diferentes longitudes de onda. Por eso veis ahí que tenemos sensor 1, sensor 2, sensor 3, a diferentes longitudes de onda. Lo que vamos a ver es, al final, colores. Tenéis ahí el espectro de color. Esas emisiones se van a traducir en colores que nosotros vamos a ser capaces de traducirlos en defectos. Ahora os voy a explicar el caso de OSO en el que utilizamos esta tecnología para la monitorización. En este caso es para identificar o controlar las variables de proceso en un diseño de experimentos. Hemos elegido cuatro variables de proceso y lo que queremos saber es cuál es la relación óptima de estas variables de proceso, de proceso de SLM, cómo tienen que ser esas variables, cómo se relacionan entre sí para que obtengamos piezas sin defectos. Hicimos una serie de cubitos en dos materiales diferentes, un Hashteloy y un Inco 718, en la Renan 500 que tenemos. Medimos y medimos, como os comentaba, en los sensores esos, lo que hacemos es medir las emisiones que nos dan la diferente relación de variables. Y esto es lo que obtuvimos. Esto, obviamente, sabemos relacionar con los defectos. Y finalmente lo que tenemos es esta curva, en la que se representa eje Y, las emisiones reales, lo que estamos midiendo, y eje X, lo que hemos calculado mediante simulación. Entonces vemos que la regresión es muy buena, esto tenemos que hacerlo para cada material. Lo que vemos es cuando la densidad de energía es muy baja, que es la zona inferior de la recta, los defectos son enormes. Aquí podéis ver, lo siento que no funciona el puntero, pero bueno, veis esas imágenes, simplemente son unas macros reales de las probetitas que hemos fabricado. Veis que los defectos son tremendos. Lo mismo pasa cuando la densidad de energía es muy alta. Igual no se aprecia tanto, pero también veis que las macros tienen una serie de puntos, esos son defectos. Pero en el rango intermedio, los puntos son mínimos y vemos que las macros son buenas, no hay defectos. Con lo cual, sabemos que en ese rango de densidades de energía, las piezas que vamos a obtener son buenas. Nos está ayudando a predecir cómo tienen que ser nuestras variables del proceso para que obtengamos piezas sin defectos. Entonces, ya para terminar, simplemente comentaros que hace falta nuevas estrategias para asegurar el control de la calidad en la fabricación aditiva. Hoy os he querido comentar cómo hemos usado el modelizado para prevenir los defectos, y os he dado dos casos de uso para fabricar correctamente y diseñar correctamente. Y luego, en la segunda estrategia que hemos comentado, pues hemos utilizado el Melpool Monitoring para seleccionar los parámetros de proceso óptimos y fabricar también piezas sin defectos. Pero en Lortec no solo hacemos esto. Os he explicado para SLM, nosotros hacemos este mismo de estrategias, estrategias para LMD y para WAM. Pero sí que quiero terminar diciendo que necesitamos una aproximación global para el control de la calidad de las piezas que fabricamos por fabricación aditiva. Si queremos que realmente estas tecnologías puedan implementarse en la industria, necesitamos no solamente utilizar una estrategia o dos, sino pensar en algo más global. Utilizar estrategias digitales 4.0, usar el Data Analytics, la inteligencia artificial, pensar de forma global para dar una solución holística. Y de esta manera, pues que estas tecnologías se implementen de forma real y eficiente en la industria. Y ya simplemente daros mi contacto y el de mi compañera María, que es la investigadora principal del grupo de SLM. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.